¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. En el video de hoy por fin vamos a jugar este maravilloso juego, el cual es Car Dealership Tycoon. En fin, ¡vamos con la intro! Y a ver, ¿qué onda gente? A ver, ¿vamos a jugar por primera vez? Creo que, no les voy a mentir, he jugado una vez, pero creo que simplemente me pasé el tutorial, que creo que técnicamente nadie le interesaría mirar un tutorial, entonces bueno, vamos a ver qué onda. La verdad, hice una encuesta bastante constructiva, ya que vi bastante feedback por parte de ustedes, en este caso era un feedback demasiado bueno. Vemos que hay una actualización reciente, carrera de hielo, ruedas con pinchos y dos nuevos coches. En fin, ¡vamos a jugar! Ok, necesitamos elegir un concesionario, como pueden ver ya llevo un 2%, técnicamente lo jugué prácticamente para ver qué onda, para ver si corría bien y pues ya vi que este juego la verdad tiene bastante buena optimización, entonces vamos a ir con este concesionario, el número 1. Vamos a elegir supongo que esta ubicación, que son ubicaciones completamente random. Ok, nos dieron $4,500 dólares de recompensa. Eso está bastante bien, el juego está súper, muy bien optimizado, o sea, podemos subir aquí los gráficos y no perdemos FPS, gente, la verdad que me sorprende la optimización. En fin, a ver, no sé qué onda, puse este carrito, supongo que es como un Fiat, o sea, tremendo coche. A ver, vamos a probarlo. Oh, que no se prueba por aquí, gente, que necesitamos darle acá. Ok, sí es un Fiat, vamos a ver qué onda. Ok, tiene transmisión delantera, tiene de handling 5.7 y una velocidad de 104 millas, la verdad que es un coche súper tranquilo. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Vamos a observar que podemos ir poniendo una alfombra, decoración, ojo, decoración navideña, que ya fui a hacer técnicamente como dos semanas, pero bueno, puertas y la verdad que está todo bastante caro. Supongo que, como ya sabrán, es un Tycoon. Ok, gente, ya llegamos aquí a este spawn, a ver si alguien quiere correr contra nosotros. Obviamente, pues ganamos muy poquito dinero y al parecer es una pista de hielo. Supongo que es como un tipo circuito, pero de hielo, entonces, pues nada, vamos a ver qué onda. Pues nada, gente, no hay que olvidar, obviamente, comprar sus respectivos neumáticos para el hielo. ¡Papu! ¡Eso es que despiertes! ¡Despierta! ¡Despierta! Y bueno, gente, antes de irme, no olviden canjear estos dos códigos. El cual es este, el Year 2022, y ganamos $50,000 dólares. Y también tenemos el 500K Like, que también nos dan otros $50,000 dólares. Y bueno, gente, respecto a todo lo que ya vimos, si son observadores, es lógico que esa no es la única carrera de este juego. Si realmente veo mucho apoyo en este video, créanme que va a haber una segunda parte con ya muchísimo más dinero, más coches, y pues también para probar las otras carreras. En fin, si tienen algún tipo de sugerencia respecto al siguiente video, no olviden dejarlo aquí en los comentarios. Le mando saludos a Marzo Place, Axel, Elian, Max, Leo y el Shitposter. No olviden dejar su like, suscribirse, activar la campanita y dejar su bonito comentario. En fin, gente, yo me despido, cuídense mucho, chao.